Bienvenidos a Jofemesa, una compañía sólida fundada en 1987. Contamos con un equipo humano orientado a satisfacer las expectativas de todos nuestros clientes. Trabajamos codo a codo para ofrecer soluciones ágiles y personalizadas. Nuestras instalaciones en Asturias y Valencia representan una apuesta firme por la tecnología, el avance y la atención al detalle. Disponemos de todo tipo de plataformas, carretillas y maquinaria diversa para alquiler y venta. Nuestro personal se encarga del mantenimiento, reparación y puesta a punto de todos nuestros equipos móviles. Asesoramos a nuestros clientes sobre la maquinaria que mejor se adapta a sus necesidades. Impartimos formación de mecánica y electromecánica, siendo centro homologado para formación de operadores de plataformas elevadoras según la norma UNE y certificados por ENOR. Visítenos, estamos deseando conocer sus inquietudes y ofrecerle la mejor solución para su negocio. Jofemesa, desde 1987 al servicio de nuestros clientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!